De pensarte tanto ya me tomo 15 copas De esperarte a ti ya la paciencia se me agota Se me agota baby No eres teacher pero siempre me subes la nota Tú eres linda vestida desnuda eres peyota Baby eres otra cosa Talk to me quiero todo de ti Por allá hay un par de huele villas alquiles en ti Pero toda esta pa' mi me la pone easy Soy tu gangster y te has convertido en mi real G Tú y yo no somos na' pero hacemos de to' bajo la sabana Formamo' el calentón wake and babe mañana Y volvemo' a hacerlo antes de desayunar Ya nos echamo' dos Ponen repe ese movimiento cuando estamos solas siempre hace que peque Tú sabes bebé tengo el paper Pa' contigo alucinar No me gusta cuando te vas Me gusta más verte llegar Mami a mí, mami a mí, mami a mí Yo estoy pa' ti, yo estoy pa' ti Dale, ponte lucy No te quite el panty Mami a mí, mami a mí Yo estoy pa' ti, yo estoy pa' ti Pa' ponerte UC, yeah Sabes bien soy tu criminal Tú y yo no somos na' Pero hacemos de to' bajo la sabana Formamo' el calentón wake and babe mañana Y volvemo' a hacerlo antes de desayunar Ya nos echamo' dos Que yo no somos na' pero hacemos de to' bajo la sabana Formamo' el calentón wake and babe mañana Y volvemo' a hacerlo antes de desayunar Ya nos echamo' dos De pensarte tanto ya me tomo' quince copas Yeah, 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 yeah De esperarte a ti ya la paciencia se me agota Se me agota, baby No eres teacher pero siempre me sube la nota Yeah, 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 yeah Tú eres linda, vestida, tenuda, eres peyota Baby, eres otra cosa Yeah, yeah, yeah Talk to me, quiero todo, todo de ti Por allá hay un par de huele, villa, aquí les sentí Pero tú estás pa' mí, me la pones easy Soy tu gangster y te has convertido en mi